muy buenas chavales un vídeo una vez más estamos en otro vídeo este vídeo va a ser rápido ya lo he hecho como bueno como suelo hacer con todos siempre hago varios varios vídeos y cojo el que mejor encaje pero este no es sólo que lo hiciera varias veces sino que incluso cambié el enfoque varias veces por el simple hecho de que bueno vamos a hablar sobre los exploits los hacks los cheats lo que es el hack en sí en el lol y bueno trajo un vídeo explicando el de poppy y hablando en concreto sobre él pero ya había muchos igual tampoco tampoco quedó muy bien luego hice otra versión que era explicando así en general lo que es un hack lo que es un chip lo que es no escribir las diferencias y trayendo un ejemplo de cada pero ahí al traer los ejemplos después de descargar los archivos y grabar el vídeo y tal al desinstalar al querer desinstalar las cosas pues resulta que algunos archivos tenía en sí aparte de del hack en sí del exploit del chip de lo que sea te trajo virus es entonces tener un trollano por ahí y dije a ver si yo me acabo de infectar no voy a traer un vídeo con los archivos que vayan a impactar a la gente así que luego de pelearme estar un día borrando las cosas del ordenador y demás para dejarlo limpito otra vez pues he dicho voy a hacer otro enfoque y básicamente voy a hablar de los riesgos y de las consecuencias que tiene hacer esto de los cheats los hacks los exploits todo esto lo primero es que hay que diferenciar vale hay que diferenciar entre exploit entre chip entre script y bueno ja que es lo que llamáis a todo ja así que bueno el jaque es como que englobaría todo pero no todo es hat no todo es hat vale os hay que decir los exploit por ejemplo no son hacks en sí sí que a lo mejor utilices algún programa externo para poder meter o meter un código o meter algo que en este caso no ocurre pero o sea en el caso de pop y mercilio y el de cheras que pasó también por los dos así más conocidos no ocurre no necesitas ningún programa de terceros pero a lo mejor si necesitas un programa de terceros pero no es un hack es aprovecharte de una vulnerabilidad del sistema pero bueno vamos a hablar ahora un poco eso lo primero es que hay que diferenciar entre las tres cosas un chat básicamente es modificar unos valores permitidme que te calles yo lo que quiero ver bueno esto es la greta antigua pero se entiende igual vale un cheat lo que básicamente haría no hay un gameplay como dios manda aquí vale esto me sirve bueno mira manuto voy a utilizar un vídeo tuyo vale esta parte me sirve perfecto un chat básicamente lo que haría sería modificar los valores del juego y podrías modificar valores como posiciones ya sea de los minions de los campeones incluso del mapa modificarías posiciones también podrías modificar valores modificarte el oro como haces la herramienta de prácticas que das a un botón un poco más la música como haces la herramienta de prácticas que das a un botón y te vas poniendo dinero lo mismo aquí eso lo podrías hacer con un chat un chat es básicamente es modificar un valor del juego también podrías modificarte la vida los minions el cadea todo básicamente todos los valores los daño que metes el daño que tú haces por ejemplo aquí 330 330 pues de eso lo en el programa lo meto busco el valor en lo que es la base de datos del juego y ahí modificó el valor y algo que lugar 330 pues le pongo otro valor que sea pues nueve mil y cuando meta estabilidad que esto creo que es el área no me equivoco pues meto nueve mil vale bueno supongo es más es más o menos esto en resumidas cuentas eso es un chat un script que eso sí lo hemos visto anteriormente y de hecho lo vamos a ver aquí también un script por ejemplo este este tenía script un script o sea un chat ya es un hack vale y una script también y una script es básicamente tú añadirte cosas al juego tienes dos tipos de script uno que son meramente visuales vale que no hacen que tú exigues habilidades ni que las lances automáticamente ni nada son meramente cosas visuales como aquí por ejemplo el área te pone el área de las habilidades el área de los básicos te enseña en el mapa donde están los bufos o sea el tiempo que tienen las cosas este no te lo pone pero hay otro que te enseña las habilidades aquí los enfriamientos de los hechizos del invocador hay diferentes scripts hay scripts para aburrir de lo que quieras ese es un tipo y luego hay otro tipo de script que lo que hacen es que juegan por ti básicamente en ciertas situaciones o sea por ejemplo es aquí chera tira esta habilidad hacia aquí este tiene un script un script de autoescribe o algo así llámalo como quieras pues lo que va a hacer es que el personaje este escribe solo vale o sea cuando algo vaya hacia él el personaje escribe o cuando tú te acercas el personaje se aleja también los hay para mantener una distancia del enemigo hay muchos scripts hay scripts de muchísimas cosas hay muchos scripts que que el público así en general no se conoce pero bueno básicamente al final todo se sabe y hay muchas cosas eso es un script y luego un exploit es un fallo del juego por ejemplo en el de poppy este vídeo lo trae creo puedes poner al principio por favor cuando empieza la partida aquí no aquí aquí vale este exploit por ejemplo hay muchos y ha aparecido otros y van a seguir apareciendo ahí se aprovecha un fallo del juego en este caso tú al utilizar el gestello por aquí te tirabas como un flash contra el muro por así decirlo la diferencia entre el flash y el gestello es que el gestello lo puedes orientar entonces tú si te orientabas el flash por aquí más o menos también el rango es un poco mayor creo bueno lo que seas tú te orientabas por aquí más o menos estando aquí orientabas por aquí al tirarte para allá el destello el flash el gestello pues tú tu campeón quedaba aquí o sea como no te puedes meter aquí físicamente entonces al intentar entrar aquí te quedabas aquí y al estar aquí más o menos si tú utilizabas una habilidad de tu campeón que golpeara en el área en el sitio pues ese daño lo repartías a todos los enemigos bichos de la jungla minions campeones todo lo que es el juego considera enemigo todo lo que tú le puedas pegar con la habilidad le podías pegar esto es un fallo del juego esto es porque está mal programado y resulta que esto te quedabas ahí pues bogeabas de alguna manera hacías un fallo en el sistema un fallo en la programación mira lo veis ahí tira el gestello para aquí y se va a quedar aquí y aquí es donde te tenías que quedar y tirabas las habilidades aquí en el sitio hacías el daño ahí y golpeabas a todo esto es un fallo del juego para esto en este caso no necesitas ningún programa no necesitabas hacer nada en otros casos necesitas un programa pero no para hackear o sea tú no vas a enviar es más que nada para digamos saturar de alguna manera el sistema o sea bueno básicamente cualquiera de estos casos te dices un programa no nos vamos a enrollar básicamente lo que haces es explotar una vulnerabilidad del sistema eso es un exploit y luego de explicarlo todo así un poquito rápidamente lo que es cada cosa vamos a hablar de los peligros que tiene esto esto tiene varios peligros uno hacia tu persona dos o sea perdón uno hacia tu cuenta otro hacia ti hacia tu persona y tres hacia el ordenador que utilizas para hacerlo lo primero hacia tu cuenta es obvio te banean o te quitan la cuenta o te castigan de alguna manera es obvio que no te que te da igual porque dices bueno es una cuenta pequeña que no utilizo me echo una cuenta para esto o yo que sé llevo una semana jugando vale en mi caso que llevo años nunca me arriesgaría a utilizar nada de esto porque no quiero perder años en el loll que tengo en una cuenta con todos los personajes y demás con dinero invertido en skins no quiero que me quiten todo eso simplemente por probar un bueno en caso de un exploit no simplemente por probar un script o un chat o lo que sea o sea aportizar un programa de terceros para alterar el juego no me quiero arriesgar luego vale que la cuenta te da igual ese problema no lo tienes pero puedes tener problemas hacia tu persona en el caso de los scripts o sea perdón en el caso de los exploit que me equivoco en el caso de esto hacia tu persona nunca te van a atacar porque es un fallo del sistema entonces no te pueden venir a ti ni multar ni nada porque es un fallo del sistema pero en el caso de los scripts y de los chat si pueden tener cosas hacia ti si tú te metes en su sistema o modificas datos digamos que si les afectas a ellos es para no enrollarme si les afectas a ellos ellos pueden tomar represalias legales hacia ti porque básicamente porque básicamente si les hackeas hackear es un delito hackear de verdad no descargarte un videojuego de internet si les hackeas si entras en su base de datos en su servidor o interfieres con lo que es el juego en si de manera que afecte a todos los jugadores o a una parte de los jugadores pues eso te van a tomar represalias legales hacia ti entonces eso ya es más serio y luego un tercer problema que es el que va a tener la mayoría de las personas en las que me incluyo y esto da igual lo muy espabilado que seas al final si andas por estos mundos vas a caer lo que tienes que aprender es luego a defenderte de ello son los virus los troyanos las cosas que te van a infectar a ti si tienes suerte lo único que van a hacer es infectarte y robarte información de tu ordenador contraseñas que metas todo lo que tú escribas en el ordenador ya hagas ellos lo van a ver y si hay algo interesante pues te roban esa información con suerte luego también te pueden congelar el ordenador te meten un virus no quieren traer detalles que básicamente lo que hacen es bloquearte el ordenador tú no puedes hacer nada con él y tienes dos soluciones uno tiras el disco duro o sea borras el disco duro lo sacas del ordenador y te pones otro que ya perdiste toda tu información que tuvieras en ese disco duro o dos pagas para que te liberen el disco duro ellos normalmente te van a dar unos pasos a seguir tú coges pagas dices vale pues pago me interesa y te quitas de rollos pero como veis el hecho de que te hackeen a ti de que te metan un virus es peligroso y esto por muy espabilado que seas tarde o temprano vas a caer porque los propios chats sobre todo y los scripts algunos de ellos va a interferir con el antivirus y te van a mandar quitarlo o vas a tener que decir al antivirus que ignore ese programa porque es un programa que va a modificar cosas y eso va a interferir con el antivirus entonces tú al desactivar el antivirus ahí no te vas a enterar te van a meter un troyano te van a meter alguna cosa y te la van a meter es así de fácil por lo tanto pues oye ya veis que hay varios problemas que pueden ser esto de lo y luego también hay muchos script sobre todo que es donde está el mercado por ejemplo lo digital estos que no estoy aconsejando este sitio que conste solo quiero enseñarlo porque lo he visto y era uno de los que traían mi vídeo esto es de lo digital por ejemplo parece una página súper mega ultra profesional no sé cómo es pero a ti aparte de darte varias herramientas está todo muy guapo hecho cuando lo descargas aparte que te pueden meter o no virus te pide que pagues o sea tú te descargas esto y si quieres un día pagas creo que eran 6 euros o así y si quieres una permanente si quieres utilizarlo permanentemente pagas unos 60 euros o algo así vale tú coges y pagas y cómo sabes que tú luego vas a poder utilizar el programa o sea también puede ser un timo entonces también te pueden atacar por ahí con el tema del dinero así que tener mucho cuidado porque todo esto es muy llamativo hacer una página así todo el mundo sabe hacerla y esto no enseña nada tú una vez que pagaste te has fastidiado no puedes tampoco hacer nada entonces básicamente no los utilicéis no los exploit eh ay perdón los exploit si encontráis algún fallo en el juego avisar a Riot y si los utilizáis pues que sepáis que al final seguramente os vayan a a castigar a sancionar por el hecho de que no hayáis avisado que ya me parezca bien o no cosa que no me parece bien del todo a ver si me parece bien que te castiguen por estás aprovechando un fallo del juego sin informar y eso está mal como una comunidad hay que ayudarse pero no me parece bien por ejemplo que te quiten la cuenta permanentemente eso bueno por un fallo del sistema eh pero bueno explicaciones aparte si me parece bien o me parece mal no lo hagáis tener cuidado es muy fácil cualquier sitio vais a poder ver en internet hack, hack, exploit, chat, lo que sea hay muchos grupos hay muchos sitios hay muchos sitios donde te lo venden te lo puedes comprar y tal pero bueno al fin y al cabo algo va a pasar y si lo utilizáis también pensar un poco que para qué os sirve no vais a poder hacer un stream no vais a poder subir un vídeo a youtube con ello porque si lo hacéis público claramente Riot va a ir a por vosotros profesionalmente no vais a poder competir a ello que vais a hacer vas a llevar vuestro ordenador o vais a llevar vuestro programita en un lápiz usb y una competición lo vais a utilizar no entonces tampoco tiene utilidad alguna como prueba bueno para probar a ver qué pasa pues oye no me enrollo más espero que os haya gustado ya sabéis darle a like me gusta, compartirlo y demás ponerme vuestra opinión abajo si queréis de qué os parecen los chill los exploit y todo eso tener mucho cuidado y como último punto quiero dejar claro que por ejemplo programas como porque yo lo tengo aquí abajo y lo habréis visto programas como este vale ahora se ha cerrado porque le ha dado la gana por favor te puedes quedar abierto ahí ves ya estamos esto por ejemplo me detecta como troyano que no es ningún troyano pero me detecta como troyano si puedo cerrarlo por favor muchas gracias programas como este de lege skin yo lo utilizo para modificar las skins del lol y esto no es un hack vale esto no es un chat no es nada esto no es ilegal esto tú lo puedes utilizar y no vas a tener ningún problema con riot vale entonces nada solo era eso decir que hay que diferenciar si utilizáis algún programa para modificar las skins problemas de juego no vais a tener otra cosa problemas con vuestro ordenador que descargáis de donde no sea y demás y ahora ya sé que no me enrollo más espero que os haya gustado darle a like, compartirlo, me gusta dejar abajo en los comentarios lo que queráis y nos vemos en un próximo vídeo